Conociendo a Bernardo O'Higgins Bernardo O'Higgins Riquelme nació en Chillán, viajó el 20 de agosto de 1778. Su padre era un irlandés llamado Ambrosio Higgins y su madre una joven chilena llamada Isabel Riquelme. A poco de nacer fue llevado a Talca, donde vivió hasta los 11 años. Posteriormente regresó a Chillán y de ahí fue enviado a cursar estudios a Lima, Perú, hasta los 17 años de edad. Estudió en una academia en Inglaterra, en donde aprendió diversas disciplinas como geografía, botánica, matemáticas, francés, música, pintura y esgrima. De vuelta al país, se incorporó activamente en la lucha por la independencia de Chile de la soberanía española. Ocupó cargos públicos como el de procurador del Cabildo de Chillán y se mantuvo en el área de fomentar el ideal de la independencia. El 18 de septiembre de 1810 colaboró activamente con Juan Martínez de Rosas en la creación de un cuerpo de milicias y la convocatoria de un congreso nacional. Luego se trasladó a Santiago y se integró en el Tribunal Superior de Gobierno y fue proclamado como director supremo. Bernardo O'Higgins, como un gran estadista, organiza el gobierno en lo jurídico, educacional, cultural y material. Entre sus innumerables aportes se destaca la creación de colegios, bibliotecas, hospitales, cementerios y la urbanización de las ciudades. Fundó la Biblioteca Nacional, ordenó componer la nueva canción nacional y el escudo de armas de la República. Muere en Lima, Perú, el 24 de octubre de 1842 a los 64 años de edad. Muere en Lima, Perú, el 24 de octubre de 1842 a los 64 años de edad. Muere en Lima, Perú, el 24 de octubre de 1842 a los 64 años de edad. Muere en Lima, Perú, el 24 de octubre de 1842 a los 64 años de edad. Muere en Lima, Perú, el 24 de octubre de 1842 a los 64 años de edad. Muere en Lima, Perú, el 24 de octubre de 1842 a los 64 años de edad. ¡Suscríbete al canal!